Vamos a crear una scrunchie corazón. El corazón queda grande pero tú lo vas a poder llevar a la versión que quieras. Lo primero es que vamos a hacer el molde y para eso yo estoy usando una pieza de papel de 32 por 30 centímetros. La doblo por la mitad, en realidad voy a crear es media forma de corazón y para eso vamos a hacer los siguientes puntos en las siguientes medidas. Primero tomas una medida de forma vertical a los 3 centímetros, luego otra de forma horizontal a los 5 centímetros. Vamos a marcar otro punto vertical a los 26 centímetros. Otro vertical de 3 hacia abajo, marco 6 centímetros y de 6 hacia abajo vas a hacer las siguientes medidas. A los 5 hace un punto y a los 10 y en el punto ese de la mitad marca 5 de forma horizontal. En realidad lo que quiero crear ahí es una media circunferencia, voy a unir esos 3 puntos exteriores con un objeto circular para crear esa media circunferencia. También lo podríamos hacer con un compás. La circunferencia total va a tener un diámetro de 10 centímetros. Ahora esos puntos, el punto central con el punto horizontal los voy a unir, voy a crear una línea recta. Y sobre esa línea recta voy a hacer una marca horizontal a los 14 centímetros. Voy a marcarte los puntos para que sepas, aquí fue 3 centímetros, ahí fueron 5 centímetros, de 3 hacia abajo marqué 6. Y para crear la media circunferencia primero marqué 5, después marqué otro 5 hacia abajo y otro 5 de forma horizontal. Y del centro hacia afuera marqué 14 y el punto final que es el largo total de mi corazón 26 centímetros. Ahora sí vamos a darle forma a ese medio corazón, vamos a empezar a unir los puntos, yo lo hago a mano alzada. Voy a hacer una curva entre el 3 y el 5, tú lo podrías hacer con la ayuda de una regla curva o un objeto circular con el que te puedas ayudar. Trazo una línea del 14 al 26, pero simplemente va a ser una línea guía. Ahora uno, el 5 con el 14 también creando una curva. Como yo lo hago a mano alzada lo que hago es repasar varias veces esa curva hasta encontrar como una que sea la que más me guste, que más tenga la forma que quiero. Aquí no tengas miedo, lo puedes hacer así como yo a mano alzada o como te dije, hay reglas curvas con las que se hace la sisa que te pueden servir para esto. O un objeto en la casa que tengas que tenga esa forma circular. Y ahora uno, el 14 con el 26, como te dije, esa línea recta me sirve de guía, pero yo no quiero que quede tan recta, sino que quede más circular, semicircular. Si ya esa forma me gusta, ya ahí puedo ir a recortar. Recuerda usar una tijera de papel, tener separadas tus tijeras de papel de las de tela. Recorto por todo el contorno para que tener la forma, ahí tendría la forma de medio corazón, al abrir el papel tendría el corazón completo. Y vamos a recortar también la media circunferencia para que nuestro molde quede ya listo. Para hacer las crunches vas a necesitar dos piezas o transferir el molde a dos piezas de tela, ¿cierto? Entonces aquí tengo las dos piezas de tela, yo lo voy a hacer rojo, mira que lo puedes hacer en el color que tú quieras. Y en la tela, lo ideal es que sea una tela con cuerpo. La doblas por la mitad, yo la doblé por la mitad porque voy a seguir usando el molde así por la mitad y lo voy a sostener con alfileres para que no se me mueva. La forma de transferirlo, ahí puedes usar dos formas. La primera es que puedes marcar todo el contorno del molde con la ayuda de un marcadorcito de tela, una tiza. Y lo otro es que puedes, teniéndolo así sostenido con alfileres, puedes cortar directamente, si ya tienes esa agilidad, puedes cortarlo directamente. Primero cortamos por todo el contorno, con cuidado para que no se me muevan las telas. Lo ideal es que si lo vas a hacer así, le coloques buenos alfileres para que no se te muevan. Y también vamos a cortar la media circunferencia para tener ya listas las piezas para trabajar. Yo antes de trazar, de cortar, de transferir el molde, tenía las piezas enfrentadas derecho con derecho para que solamente fuera ya ir a armarlo, ¿cierto? Y para armarlo lo que voy a hacer es que voy a sostener las dos telas con bastantes alfilercitos para después pasar una costura por todo el contorno. Esa costura puede ser tanto a 7 como a 1 centímetro. Del borde. Ya tú decides cuál te gusta más. Y teniendo la costura lista, vamos a hacer unos piqueticos, unos pequeños cortes. En esa pestañita que nos quedó para que cuando volteemos al derecho, las curvas se respeten o queden bien marcaditas. Ahora vamos a cerrar la circunferencia o vamos a armar las crunches como normalmente lo hacemos. Abrimos el centro y llevamos un lado del corazón hacia el otro lado. Vamos a meterlo todo, todo un lado, lo metemos todo hacia el otro lado. La idea es que nos quede la mitad de ese corazón dentro de la otra mitad del corazón y coger las piezas exteriores. Hazlo con mucho cuidado. Para empezar a coser la circunferencia solamente con las telas exteriores. Y lo que vamos haciendo es, vas cosiendo y vas sacando del centro y vas cosiendo. Y vas a parar de coser cuando te falten dos centímetros del inicio de la costura. Porque por esos dos centímetros es que vamos a voltear después el corazón al lado derecho. Sostienes con alfileres y mira que él ahí va a dejar que giremos, que saquemos todo lo que está en la parte de adentro. A medida que vamos, coses un poquito y vas sacando, coses y vas sacando. Y aquí lo tengo listo. Mira que él se mueve, que él permite que uno vaya rodando toda la parte interna. Volteamos al derecho. Si tu tela necesita que le pases la plancha, se la pasas. Con la ayuda de un lápiz o un objeto que tenga una punta redondita, saca muy bien todos esos bordes para que te quede bien armado el corazoncito. Y ahora con la ayuda de una nodriza vamos a insertarle, puede ser de 18 a 20 centímetros de elástico. Recuerda que el elástico depende como de la elongación que tenga cada elástico. Yo lo que hago para que no se me vaya esa puntita que queda ahí suelta, la sostengo con un alfilercito ahí al inicio para que no se me mueva. Y ya voy, ingreso todo el resto del resorte hasta volverlo a sacar por aquí por el inicio. Suelto mi nodriza, suelto el alfiler y enfrento los extremos y coso con una puntada zigzag. Aproveché de una vez y cierré el espacio que teníamos ahí abierto con una puntada recta. También lo puedes hacer con una puntada invisible a mano. Y listo, así estaría lista este hermoso scrunchie corazón. Me parece una idea muy original. Te voy a estar esperando en los comentarios para que me cuentes qué tal te parece esta idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!